Esto es Brawl Stars y pues las recompensas gratis en el juego han perdido su valor o no Estamos nuevamente con un nuevo video en el canal y el tema que vamos a tocar el día de hoy es muy debatible Pero que no se malinterprete que los regalos son malos en el juego Al contrario son muy buenos porque familiariza, atrae y consolida a que los jugadores también se mantengan activos en el juego Ya sea porque es muy entretenido el juego o que el juego regala cosas gratis, ¿correcto? Sin embargo así como por un lado la mayoría de los jugadores agradecen de alguna manera que Supercell Brawl Stars Haya tomado ese cambio de regalar cosas fácilmente Pues también por otro lado llega la pregunta si beneficia o afecta esta decisión De que el juego esté regalando prácticamente algunos recursos de progresión así tan fácil Pero recordando un poco pues al inicio los regalos que ahora tenemos Pues prácticamente debía ocurrir un milagro para que nos den Ya que a lo mucho nos regalaban gemas que llegaban dentro de las cajas Luego después empezaron a regalar megacajas que solo lo hacían cuando se celebraban eventos muy importantes de otros países O sea realmente era algo especial porque si el juego no te regala muchas cosas Y que de pronto llega un evento donde regalen cosas Pues de alguna manera hacía que como jugador te entusiasmes, te alegres y esperes día a día Para recoger esos regalos casi exclusivos Entonces básicamente eran regalos totalmente especiales Incluso tuvimos regalos de tiempo en tiempo como Edgar, como Griff hasta como Grom O sea claro ahí los regalos se tornaban recontra especiales Ocurrían de vez en cuando y el jugador tenía que estar muy atento para no perdérselas Entonces claro los regalos eran pocos Ahí tenías que estar muy pendiente porque los regalos de ese entonces eran muy difíciles de conseguirlas nuevamente Y claro eso ocurría cuando el juego también pasaba por un gran momento Eran otros tiempos, ahí los jugadores estaban jugando muchas pero muchas horas Pasaban conectados al juego horas tras horas Sin embargo ahora claro los tiempos también han cambiado Los sistemas que tiene el juego está muy optimizado Todo es totalmente diferente Así como también la forma de obtener regalos Ahora tenemos regalos de cualquier cosa Y casi muy continuo Claro aún sigue costando maxear a un brawler Pero para obtener los recursos ahora se han hecho más accesibles O sea en gran parte eso es muy bueno Sé que muchos jugadores aman Brawl Stars Pero no tienen las condiciones de comprar cosas para ir maxeando su cuenta ¿Verdad? Es así, es natural Entonces para mí eso es recontra bueno Los cambios que ha tenido el juego es muy bueno Ha hecho que el sistema del juego se familiarice más y más No solo con jugadores de pago sino también con jugadores free to play Yo me considero un jugador free to play Y honestamente con la llegada de todos los cambios que ha ocurrido últimamente en el juego Me siento muy bien favorecido Ahora con todas las formas de conseguir recursos Me da para levear, maxear a un brawler Que claro ahí tienes que esforzarte en jugar más Pero al final y sin perder mucho tiempo tampoco Consigues levear y mucho a un brawler Si se puede y es más accesible que antes Sin embargo ¿Qué tan buenos son estos cambios en el juego para con el jugador? Antes el jugador estaba muy activo para conseguir esos regalos Regalos muy importantes Y estaba muy prendido en el juego Sin embargo ahora pues no tanto O sea al parecer mientras más regalos de Brawl Stars tenga ahí el jugador Menos tiempo pasa en el juego O sea están ocurriendo cosas muy extrañas Porque debería ser al contrario Pero no Antes por ejemplo cuando ahí veíamos el juego que regalaba muchas cosas gratis Pues toda la comunidad se metía de inmediato para conseguirlas Pero ahora como que ha cambiado mucho ese aspecto Al parecer a los jugadores por tantas recompensas gratis Hasta muy fáciles Pues ha hecho que digan Ah ya ok ahorita entro a Brawl Stars Pero no entran en muchas de las veces O sea el jugador debería sentirse animado por los regalos Pero al ver cada vez más seguido esos regalos Pues como que va perdiendo también mucho el interés Es como si Brawl Stars hubiera consentido mucho a sus jugadores Pero ellos no les retribuyen los regalos como tal O sea pierden el interés hasta en los desafíos con vidas ilimitadas Pero si ven que no hay regalos de parte del juego Se enojan también Entonces está ocurriendo cosas muy extrañas en el juego Reacciones muy extrañas por parte del jugador Que hasta no se pueden entender Pero de alguna manera si el juego regala cosas tan fácil Esto hace que esas recompensas pierdan mucho su valor Y eso es lo que está ocurriendo creo Las recompensas están perdiendo su valor Y no lo pueden negar Porque si no fuera así Todo el mundo estaría jugando esos desafíos con vidas ilimitadas ¿Verdad? Pero no, no está ocurriendo eso Miles de jugadores comentan que Ni siquiera entran a jugar ese tipo de desafíos Porque para ellos son aburridos O sea prácticamente se perdió el valor No ya ni siquiera de los desafíos Sino de las recompensas que ahí obviamente te regalan Ya no les interesa Pero cuando ellos mismos ven que no hay regalos como dije Se enojan y exigen al juego que regalen más y más cosas Entonces es totalmente inexplicable chicos Entonces creo yo que Supercell debería hacer algo con respecto A sus desafíos con vidas ilimitadas Porque al parecer esa decisión de traer ese tipo de desafíos No está beneficiando según los cálculos del juego No está captando a todos sus jugadores Es más, lo está Creo que estos desafíos y las cosas tan fáciles Regalos tan fáciles de regalar Creo que está destruyendo al juego Porque los jugadores están totalmente desinteresados en eso Y bueno, pero me gustaría saber ¿Qué opinas tú con respecto a esto? ¿Creen que los desafíos con vidas ilimitadas Y en general los regalos gratis y fáciles de recoger Están destruyendo al juego? ¿Está beneficiando o no está beneficiando al juego? ¿Crees que con ese cambio se han sumado más y más jugadores al juego? ¿O todo lo contrario? A mí me da la impresión que Brawl Stars está perdiendo jugadores O si no lo está perdiendo Pues está consiguiendo que sus jugadores Se desinteresen cada vez más del juego Y claro, yo sé que hay muchos jugadores Que continúan amando al juego Que siempre se conectan para jugar Y que siempre están cumpliendo En completar los desafíos Pero, ¿Crees que Supercell, Brawl Stars Debería seguir regalando así de esa manera los recursos? Pins e iconos de perfil Para ti no pierde valor esos recursos Porque eres muy activo Pero si los jugadores no lo juegan ¿Crees que tu recompensa No tiene valor? ¿O todo lo contrario? Coméntalo por favor Yo sé que las decisiones de los demás jugadores No afectan para nada Si tú juegas algo para conseguir regalos gratis Porque al fin y al cabo La satisfacción te la llevas tú Pero, ¿Qué piensas de los regalos tan fáciles De recoger que da Brawl Stars? Espero que hayas disfrutado de este video Déjamelo saber con un me gusta y una suscripción Y siempre dejando tu comentario Del tema que hemos conversado hoy Asegúrate de seguirme en todas mis redes sociales Que las dejaré en la descripción Y nada, gracias por mirar Tengan un resto de su día absolutamente fantástico Nos vemos mañana Bye, bye I think the girls with the nails done I think the girls with the nails done I think the girls with the nails done